Señor, si es que estás muy ocupado, pero un ángel ha dejado dentro de mi corazón Una flecha, pone la niña que ahora amo, y ya ves como le extraño, manda a tu ángel, por favor Que le diga que no hay luna ni hay estrellas, solamente el rostro de ella en mis ojos quedó Manda a un ángel que le diga, que robó mi corazón, que mi vida ya no es vida, y que mi alma se rompió Manda a un ángel que le diga, que mi idioma del amor, que en el cielo todo sabe Que me muero por su amor Señor, si en verdad me has escuchado, si mi nombre está guardado, muy profundo en su interior Yo te juro, que su piel será en tus manos, solo tú has de separarnos, manda a tu ángel de ilusión Manda a un ángel que le diga, que no hay luna ni hay estrellas, solamente el rostro de ella en mis ojos quedó Manda a un ángel que le diga, que no hay luna ni hay estrellas, solamente el rostro de ella en mis ojos quedó Manda a un ángel que le diga, que robó mi corazón, que mi vida ya no es vida, y que mi alma se rompió Manda a un ángel que le diga, que el idioma del amor, que en el cielo todo sabe Que me muero por su amor Manda a un ángel que le diga, que robó mi corazón, que mi vida ya no es vida, y que mi alma se rompió Manda a un ángel que le diga, que me muero por su amor Que me muero por su amor